¿Por qué nieva en el desierto del Sahara? Uno de los fenómenos naturales más sorprendentes ocurrió a principios de febrero, donde una gran parte del desierto del Sahara, el desierto cálido más grande del mundo, se cubrió de blanco a causa de varias nevadas. ¿Cómo es posible que existan nevadas en el desierto cálido más grande del mundo? Aquí te lo contamos. De acuerdo con The Wire, el desierto del Sahara atraviesa 11 países del norte de África, Argelia, Shad, Egipto, Libia, Malí, Mauritania, Marruecos, Nigeria, República Saurí, Sudán y Túnez. También está bordeado por el Mar Mediterráneo al norte, el Océano Atlántico al oeste, el Mar Rojo al este y por el Sahel al sur. Su extensión es de más de 9 millones de kilómetros cuadrados e incluye la cordillera del Atlas, superando así el tamaño de países como Estados Unidos o Brasil. Las recientes imágenes de nieve sobre la arena del Sahara causaron revuelo en redes sociales, debido a que parece una contradicción ver nieve formada bajo las condiciones meteorológicas de un desierto cálido. Sin embargo, este fenómeno, a pesar de ser raro, no es algo nuevo, y hay data de varias nevadas en el pasado en este mismo desierto. De hecho, la última ocurrió hace casi 40 años y todo tiene una explicación científica. Según la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica, si bien el centro del desierto del Sahara es hiperárido, recibiendo menos de 100 milímetros de lluvia por año, tres de sus cuatro periferias son cuerpos de agua. Así, el aire húmedo llega a esta región desde el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo y el Océano Índico, a causa de ciertos ciclones de baja presión durante el invierno en la parte norte y con lluvias monzónicas en el sur durante el verano. Es decir, las periferias del desierto son más húmedas que su centro y, por tanto, la nieve tiende a formarse ahí. Por su parte, la nieve, que es un efecto meteorológico producto de las bajas temperaturas y el aire húmedo, encuentra durante estas épocas un clima nocturno realmente frío en la región del Sahara. De hecho, existen reportes meteorológicos que datan la temperatura nocturna, desde los menos 4 grados centígrados hasta los menos 14 en la región de Argelia. Así, la presencia de nieve en el desierto, que a la vista resulta como un espectáculo de película, revela que ha existido una combinación especial entre la circulación del aire en la atmósfera, las bajas temperaturas y la naturaleza de la superficie terrestre en donde la nieve cae, es decir, la arena desnuda del Sahara. De acuerdo con Gasper Knight, profesor de geografía física en la Universidad de Widders-Werr-Srand, actualmente el cambio climático en todo el mundo está llevando a que ocurran más patrones climáticos impredecibles. En el caso del Sahara, esto podría implicar aumentos en la variabilidad de lluvias en la franja seeliana y a lo largo del límite marítimo, atlántico y mediterráneo, incluyendo la cordillera del Atlas, lo que permite concluir que las nevadas sean eventos que probablemente seguirán ocurriendo en esta región, si las bajas temperaturas de la cordillera persisten. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinesaludpublica.com 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 www.medicinesaludpublica.com